En una reunión acordamos que lo mejor sería hacerlo en una feria, donde podemos presentar a diferentes... Jóvenes 2019 es el nombre de un grupo de emprendedores que junto a otras organizaciones determinaron realizar la Feria Juvenil de Emprendimiento y Empleabilidad. La actividad se realizará en Tarapoto este fin de semana. La feria se denomina Feria Juvenil de Emprendimiento y Empleabilidad, donde nosotros queremos realzar lo que es los emprendimientos juveniles que hay aquí en la región San Martín. Es por dicho motivo que en una reunión acordamos que lo mejor sería hacerlo en una feria, donde podemos presentar a diferentes emprendedores de diferentes rubros. ¿Qué productos se va a presentar aquí en la feria? Se van a presentar productos de lo que son lácteos, chocolates, artesanías, textiles, también van a estar refrigerios y productos biodegradables. Son 24 stands que se instalarán para dar a conocer los trabajos de emprendimiento. Este va a ver lo que es la exposición de los productos, que son 24 stands, 24 emprendedores. Si no, también van a venir a dar cursos, talleres, por ejemplo, va a venir ICPA, va a venir Jóvenes Productivos y algunos que son independientes. Y aparte de ello, que se va a dar la Noche Cultural, que van a estar apoyando diferentes instituciones. ¿Cuántos días va a durar? Va a ser el 16 y 17 de noviembre. ¿Quiénes están organizando este evento? Los que estamos organizando es la Red Intercorum San Martín, junto con OSPA, la Fredich Ever y Jóvenes 20-10-9. ¿Cuál es la finalidad de toda esta actividad? La finalidad del evento es que tanto la Red Intercorum trabaje y también como poder apoyar a los emprendedores y que se den a conocer más. La actividad se desarrollará en el Parque Suchiche. Les invitamos a participar este 16 y 17 de noviembre en el Parque Suchiche, desde las 9 hasta las 10 de la noche.